A ver si se la saben más o menos Yo conozco al timo ese, yo lo conozco I know that guy, I know, suave el cara, I know that guy ¿Se la saben? Esta mesa fue ecuatorial, ¿no? Vamos a ver los ecuatorianos esta vez Vamos a decir se la saben, ¿listo? Pá, ya te dije que mi mamá es de regla, ¿no? Tremenda bondad, tremenda bondad Por la esquina del viejo barrio Con el tumbao que tiene Las manos siempre en los bolsillos de su gama Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas salir volando Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en un saguán entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay cliente pa' trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marca pero tosa Y mientras tanto en la otra acera Va esa mujer repumpullando pues no hizo pesos con que comer Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un treinta y ocho es mi tan hueso del especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navaja puñal en mano le fue pa' encima El diente de oro iba alumbrando toda la avenida Mientras reía puñal un día sin compasión Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón Se la sabían o no se la sabían Esta es otra que hacemos hace muchos años Y se la dedico a todos ustedes en estas fiestas de Navidad Y en estos tiempos que estamos pasando tan difíciles Para toda mi gente de Latinoamérica Para mi papá Para mis hermanos todos Dice así Saliendo del hospital después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer que no se puede curar Vi pasar a una familia En frente iba un señor de edad Una doña, dos muchachos y varias personas más En la mano del señor Un hombre joven caminaba Cádiz bajó Luciendo arrepentido Él era la causa de una discusión familiar Casi no nos enteramos Al oír al señor gritar Aunque tú seas un ladrón Y aunque no tengas razón Yo tengo la obligación de socorrerte Y por más drogas que uses Y por más que nos abuses La familia y yo tenemos que atenderte Solo el que tiene hijos se entiende El deber de un padre no acaba jamás Que el amor de padre y madre No se cansan de esperar Que esperan para ustedes Conmigo Lo que nunca hemos tenido Que a pesar de los problemas Familia es familia Tú lo sabes Y cariño es cariño ¡Venga, Ecuador! ¡Colombia! ¡Cuba! ¡Panamá! ¡México! ¡México! ¡España! ¿Están pasando bonito o no? Ahorita se la dedico en todas las fiestas Porque no podía faltar nunca Nunca podía faltar este tema Dice así Y recordando al Tito Esto es la voz Y un abrazo al Tito allá Y a Angelito Y a Fico y Mónica Dice así Vamos a bailar la burga La burga de Panamá Los muchachos se alborotan Cuando la ven caminar Vamos a bailar la burga La burga de Panamá Esto es una cosa fácil Y muy buena para gozar Vamos a bailar la burga La burga de Panamá Los muchachos se alborotan Cuando la ven caminar Ay, tú tienes un caminado Que me tiene trastorno a mí Cuando baila la burga Oye, mamita, qué bueno estás Epa Admiro, familia Y Yugler y compañía Epa Adlec Elico Rivera Y Jairo No, no, eh Burga pa' aquí Burga pa' allá Esta es la burga de Panamá Esta es la burga de Panamá Esta es la burga de Panamá Pa' que la goce y te ponga a bailar Esta es la burga de Panamá Que Panamá, y Panamá, y Panamá Que Panamá Esta es la burga de Panamá Pa' que la goce y te ponga a bailar Esta es la burga de Panamá Así lo bailan en Cádiz, Colombia Esta es la burga de Panamá Así lo dice mi amigo mayor Ay, ay, ay Esta es la burga de Panamá Esta es la burga de Panamá Esta es la burga de Panamá Esa es la burga de Panamá Que Panamá, y Panamá, y Panamá Que Panamá Esta es la burga de Panamá Que Panamá, y Panamá, y Panamá Que Panamá Esta es la burga de Panamá Pa' que la goce y te ponga a bailar Esta es la burga de Panamá ¡Vamos! 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 Esa es la burga de Panamá Esa es la burga de Panamá Ahora voy, ahora voy Así que andaba en monte Esa es la burga de Panamá Al hombre bajando de la montaña Esa es la burga de Panamá Porque mira, 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 mira A mí nadie te caña Esa es la burga de Panamá 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 Venga, 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 venga Esa es la burga de Panamá Un saludo pa' Violina y el calle ¡Mirolo! Esa es la burga de Panamá 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video